Y se lo damos en 3, 2, 1, retorno Vengo tan loco que me he sobado, ya sabe que pedo siempre vengo yo del establo Aquí me dejo cablado, ya sabe que siempre yo lo hablo Mi hermano usted no llega a mi, ni vele si ya Vengo porque el witty te notiza, vos querés hacerlo así Con el big yo traigo la risa cada vez que yo te mato Porque siempre es hipnotiza, vení de Siguatepeque pero para recibir paliza En serio mi hermanito, y si, witty master, no sé que estás haciendo aquí Por favor mi hermano, con eso que en sí viene de Siguatepeque Pequeño, quedas ante mi freak Soy el faster, soy tu malestar, hoy el witty master no viaja sin mastercard Lo voy a matar, lo voy a asesinar, Siguatepeque pero queda peque ante mi rap Queda fe que te mi rap, no sabe que te voy a matar en tu ciudad Te voy a cultivar marihuana, no sabe que pedo, yo le echo a usted hasta a mi hermana Claro que yo viajo, solamente los compases Vos querés hacerlo así con el big loco, yo las tengo a las clases Quieres competir con el big yo lo hace Y claro que yo viajo, pero viajo sobre bases Sobre bases, en serio que sento un punto Piensa que me gana, a vos te pongo punto Y vos no digamos que sos culto, witty master, yo tengo más terminaciones que los tres juntos Me pones junto, yo te dejo puntos de suturación No entendiste la cultura, hoy te culturizo, te dejo en el piso porque sos cagón Porque sos cagón, no sabes, aquí lo acarroté, lo derro, ya sabes, te fumando un blon No sabes que vengo aquí a su ciudad, en tu ciudad, vaya, sabe que pedo, lo voy a agarrar No, masteriza, pero ya te voy a joder Claro que masteriza, pero no lo haces bien Claro que masteriza, pero te vas a caer Tira buenas rimas, pero no la sé, encajas bien En serio, mi hermanito, no es cierto Viste como lo hago, haz de este ser desierto Si me trabo, te mando pa' el desierto No pare que improvise, vísceras de tu cuerpo muerto Si no sabes que mande lisa Te voy a matar, porque en el compás, deprisa Este puto habla que masteriza, pero mi flow en el big above ya te pisa